Las vegas del río Bayamo recobran su esplendor cada fin de semana con el desarrollo de la feria agropecuaria, la cual varía en dependencia de la oferta y la demanda de los concurrentes. Este sábado, variadas ofertas con precios más accesibles estuvieron a disposición de los consumidores. Productos agropecuarios como viandas, frutas, vegetales, arroz, puré de tomate, dispuestos para el consumo popular por las diferentes bases de la agricultura, contaron entre las ofertas. La idea es dinamizar el sector, impulsar la economía y promover la seguridad alimentaria del pueblo cada fin de semana, sin necesidad de que haya un control de las principales autoridades políticas y de gobierno para brindar servicio de excelencia. La idea es servir al pueblo siempre con la mayor calidad. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.